¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstens. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en el primer video de Navidad de este año. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas figuritas navideñas bien bonitas, fáciles y económicas para recibir la Navidad en todos nuestros hogares. El procedimiento para hacerlas es súper fácil, no te lo puedes perder. ¡Hola a todos! Vamos a comenzar con los materiales. Para nuestros adornos vamos a utilizar foamy. También pueden hacerlos con fieltro, si es que ustedes lo desean. El procedimiento es exactamente el mismo. También vamos a ocupar cuentas de colores. Pueden ser de figuras, como estas de corazones y estrellitas que yo conseguí en Parisina. O también pueden ser las cuentas normales, justo como las que están aquí. Estas son un poquito más fáciles de conseguir. Pero igual los trabajos lucen súper bonitos. También las pueden encontrar por paquetito, justo así. Además de las cuentas vamos a utilizar relleno o guata. Es como este que les estoy mostrando aquí. Limpia pipas y pompones de colores. El color que ustedes elijan. Listón de un centímetro y plumón negro permanente y un plumón rosita para poner los detalles a nuestros personajes. Vamos a comenzar con el muñeco de nieve. Estas son las piezas que vamos a recortar para poder formarlo. Puedes utilizar foamy de distintas texturas o distintos tipos para que tus muñequitos tengan un plus y luzcan muy bonitos. Por ejemplo yo tengo este que es foamy toalla y luce muy bonito. También vamos a ocupar un pompón y vamos a formar un lacito sencillo. Para cada personaje aproximadamente ocupamos dos limpia pipas. Recuerda que este y todos los moldes de los proyectos del canal los puedes encontrar completamente gratis en mi página de Facebook como imágenes o en PDF y listos para descargar e imprimir en mi página oficial armstings.com. Solamente tienes que ingresar al enlace que te dejo en la cajita de descripción. Deslizar hacia abajo y dar clic en el cuadrito del archivo y automáticamente se van a descargar en tu dispositivo. Ahora sí, vamos a comenzar. Para eso vamos a ocupar las cuentas y los limpia pipas. Vamos a tomar uno de nuestros limpia pipas y vamos a ensartar en él 12 cuentas, ya sean estrellas, flores, corazones o las cuentas normales. Tienen que ser 12. Este es el número que vamos a utilizar para las piernitas de cada personaje. Yo te recomiendo este largo para las piernas, sin embargo puedes hacerlo con el número de cuentas que tú desees. En cada extremo de la tirita vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros libres para poder pegar los extremos a nuestra figurita. Como este vamos a hacer dos tiritas de la misma medida. Nos van a quedar más o menos así. En el extremo de abajo vamos a pegar las piezas de las botitas. Primero pegamos el limpia pipas para que quede bien seguro. Esperamos a que seque. Después colocamos pegamento. Y pegamos la pieza de la bota que va arriba. Hay que asegurarnos de que nos queden bien pegaditas nuestras piezas. Esto lo vamos a hacer con las dos piernas y también lo vamos a hacer con los bracitos. Pero para los bracitos solamente vamos a utilizar 7 cuentas. Ya que nos deben quedar más cortitos. Vamos a comenzar siempre con las piezas del cuerpo. Para el muñeco de nieve es esta. Y en la parte de abajo vamos a colocar dos líneas de pegamento. Y ahí es donde vamos a asegurar las piernitas. Que queden bien bien fijadas. Más o menos a esta altura vamos a pegar los bracitos. Igual hay que asegurarnos que nos queden súper bien pegados. Una vez que hicimos esto vamos a tomar un pedacito de guata o de relleno. Lo vamos a acomodar en la parte del centro. Hay que ser cuidadosos en que no pegue completamente al borde del circulito. Si se dan cuenta aquí estamos dejando un espacio de aproximadamente un centímetro. Nos vamos a asegurar que en lo posible el pegamento no toque el relleno para no hacer un desastre. Pero tampoco lo vamos a pegar hasta el borde. Para que en el momento que hagamos presión no se nos vaya a derramar por los lados y nuestra figurita quede muy limpia. Para que esto funcione tenemos que ir pegando por partes y esperando que seque súper bien para que no se nos vaya a desbaratar. Y recuerda ser muy cuidadoso para que la figurita no se ensucie o quede muy batida. Yo te recomiendo que este tipo de trabajos los hagas con silicón caliente porque seca muy rápido. Una vez que tenemos listo el cuerpo lo vamos a decorar con los botones que son tres circulitos de colores. Aquí también puedes utilizar cuentas o pompones. Recuerda que darle tu toque a los proyectos siempre es lo más bonito. Ahora vamos a tomar las piezas de la cabecita y en la que va abajo vamos a colocar un poquito de pegamento en esta parte. Esto es para pegar el cuerpo. Vamos a tomar un pedacito de relleno para abultarlo. Y lo vamos a pegar en la parte de en medio. Igual cuidando que nos quede un buen espacio para poder colocar el silicón. Una vez que hicimos esto vamos a colocar de nuevo silicón en la parte del borde. Y con mucho cuidado vamos a unir el círculo que va en la parte de arriba. Esto es para formar la carita del muñeco de nieve. Hay que asegurarnos de colocar pegamento en cada espacio para que las figuritas nos queden súper bien. Recuerda que es importante esperar unos momentitos haciendo presión para que se seque. Ya tenemos listo el cuerpo del muñeco de nieve. Por último vamos a tomar las piezas de su sombrero. Vamos a colocar pegamento en la que va por debajo. Y la vamos a sujetar a su cabeza por detrás. Después vamos a colocar pegamento en la parte de en medio para que no se nos vaya a derramar el silicón. Pegamos la pieza que va arriba, hacemos presión y colocamos la pieza que va en la parte de abajo. Para adornar el sombrero vamos a utilizar un pompón. Y debajo de la cabecita vamos a colocar el listoncito para nuestro muñeco de nieve. Con ayuda de un marcador negro permanente a esta altura vamos a dibujar dos ovalitos que sean lo más parejitos posibles. Y también una curvita que forme una sonrisa de lado. Por último vamos a pegar la naricita del muñeco de nieve. Y nos queda de esta manera. Puedes hacerlos de los colores que más te gusten o que vas a decorar en navidad. Quedan muy bonitos y estoy segura que si tienes pequeñitos en casa les van a encantar. El siguiente personaje que vamos a hacer es Santa. Estos son los moldes que vamos a ocupar. Para formar el cuerpo vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de la figurita pasada. Nos va a quedar así. Para Santa solamente vamos a dibujar dos ovalitos a esta altura para formar sus ojitos. Y al igual que el muñeco de nieve vamos a colocar un poquito de pegamento en esta parte. Aseguramos el cuerpo. Y hacemos el mismo procedimiento para que la cabecita nos quede abultadita. Recuerda que es muy importante pegar súper bien y esperar un poquito para que la figura no se vaya a deshacer. Una vez que hicimos esto vamos a tomar las piezas de las patillas y las vamos a colocar a esta altura. Seguido de las patillas va la barba. Después de la barba van los bigotes. Vamos a pegar uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. A la naricita le vamos a colocar un detallito como si le estuviéramos haciendo unas chapitas. Te recomiendo utilizar un plumón rosa rubor o también puede ser una crayola. Esta naricita la vamos a pegar en medio de los bigotes. Y por último vamos a pegar el sombrero. Al igual que en el muñeco de nieve este no va a llevar relleno. Pero si va a llevar dos piezas para que esté bien firme. En la parte de abajo vamos a colocar el detalle que adorna el sombrero. Y en la puntita también le vamos a pegar un pompón. Y de esta forma quedan nuestras figuritas de Santa. Están súper bonitas y las podemos hacer de muchísimos colores. La última figurita que vamos a hacer es el reno. Estos son los moldes que vamos a ocupar. Y al igual que las otras dos figuras, el procedimiento para armar el cuerpo es exactamente el mismo. Solamente que a este le vamos a pegar la pancita en la parte de enfrente. Para armar la carita vamos a pegar estas dos piezas. Y también vamos a pegar la nariz. A esta altura le vamos a marcar los dos ovalitos para formar los ojos. Y también vamos a añadirle unas cejitas. Con plumón rosa vamos a hacer sus chapitas difuminando con ayuda de nuestro dedo. En la parte de la base vamos a pegar los cuernitos. Y también las orejitas. Las orejitas las vamos a reforzar con doble pieza. Y las vamos a pegar a esta altura. Más o menos abajito rozando donde quedan los cuernitos. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el relleno para que nos quede abultadita la carita de nuestro renito. Si sientes que esta pieza queda un poquito ancha no te preocupes. Entonces el calor de la pistolita de silicón hace que el foamy se amolde perfecto. A diferencia de las otras figuritas aquí cerramos la cabecita y el cuerpo por separado. Lo único que vamos a hacer es colocar un poquito de pegamento. Y pegar la cabecita súper bien para que nos quede bien firme nuestra figurita. Añadimos su moñito y listo. De esta manera nos queda nuestro renito. Si tienes tiempo y así lo deseas puedes hacer las figuritas cosiéndolas. En mi página de Facebook estamos haciendo clases y talleres en vivo. Hace aproximadamente un mes hicimos este duendecito que complementa perfecto las figuritas que hicimos en este video. Así que te recomiendo que estés súper atento también en mi página de Facebook para que no te pierdas de todas las actividades que hacemos. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y estate muy atento en mi página de Facebook porque estas figuritas se las voy a regalar al fan del mes de septiembre. En una publicación te voy a contar la dinámica para que puedas ser el ganador de estas figuritas navideñas para tu casa. Y recuerda que si haces este o algún otro proyecto del canal puedes compartir una fotografía conmigo por Facebook o por Instagram para mandarte saludos en nuestros siguientes videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Yo soy Rosy y espero que tengas un día maravilloso. Te mando muchos muchos abrazos de colores. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!